A todos, por supuesto, agradecerles este ámbito que ayudan a conformar a partir de una determinación que tomó la legislatura para poder llevar adelante la implementación del Código Procesal Penal, aprobado hace ya más de un año, el 8 de diciembre de 2014, pero que tuvo un proceso previo de construcción de casi tres años. Había sido aprobado en general el año anterior, en el año 2013, y se termina de sancionar en el año 2014. Y obviamente es una norma de fondo, una norma muy importante, que cambia los paradigmas que han regido hasta ahora la organización de nuestra justicia. En consecuencia, es una materia que debemos abordar con el máximo rigor para que no fracasemos en su implementación y no desvirtuemos las lógicas y expectativas positivas que esto ha, en su momento, despertado fundamentalmente si partimos de la base, que es una ley o el Código Procesal Penal Nuevo como ley fue votada de manera unánime en su trámite en general y con pocas discrepancias en su trámite en particular. Y como decía recién, con un largo proceso previo de casi tres años, de reuniones, de discusiones, de construcción de acuerdos, en definitiva, con un trabajo donde muchos de ustedes fueron protagonistas y vuelven a ser ahora protagonistas de un proceso tan importante como ese, que es ver cómo llevamos a la práctica la ley que está vigente. Así que, bueno, saludarlos y me parece que es una feliz coincidencia que esto que es tan importante para nuestro sistema de justicia que suceda hoy, en una fecha que vamos a celebrar todo el día de hoy, que habitualmente se la emparenta exclusivamente con Viedma, pero que es una fecha de hondo contenido provincial, porque hoy, 20 de octubre del año 73, si bien Viedma es declarada la capital definitiva de la provincia. Lo que en verdad sucedió ese día fue el cierre, la finalización del proceso de organización del Estado provincial que había comenzado mucho antes, en el año 57, con el dictado de la primera constitución, y que producto de determinadas circunstancias, de contextos políticos, de tensiones locales, de localismos mal entendidos. En el 57, la cuestión más importante desde algún punto de vista, que es resolver dónde el Estado iba a tener su cabecera, el lugar de asentamiento perpetuo de sus autoridades, no lo pudieron resolver. Era un momento, como dije, muy particular, una parte de la comunidad no estaba representada en esa convención, y felizmente, 17 años después, 18 años después, el 20 de octubre del año 73, producto de una decisión que toma el gobierno de entonces, el primer gobierno que tiene la provincia de Río Negro, sin ninguna fuerza política procripta, o sin que nadie tuviera la posibilidad de participar de la vida política de la provincia, con el voto de todos los legisladores, de toda la provincia, de todas las regiones, de todos los partidos, se vota la ley 852, que a mi juicio, como dije recién, completa el proceso de organización del Estado de la provincia, después de un tiempo bastante largo, en donde ese tiempo muchas veces se vio teñido de falsos localismos, de enfrentamientos y de tensiones, que para nada contribuían a la construcción de la provincia, que efectivamente había que poner en marcha, y para eso era necesaria la organización del Estado. Hoy estamos en algo parecido, por supuesto, salvando todas las distancias del caso, pero estamos de alguna forma organizando para los tiempos actuales los procesos judiciales en materia penal de la provincia. El desafío, de alguna forma, es equivalente, y creo que desde el temperamento que tuvieron aquellos hombres, que hace 43 años, hoy, pudieron lograr un acuerdo fundamental para la provincia, también para Lidma, por supuesto, trabajar con ese temperamento para darle a Río Negro una herramienta que en materia de la administración de su justicia le permita a nuestra provincia mejorar, calificar mejor desde el punto de vista de su organización judicial. Así que, bueno, yo estoy seguro que así será y que en ese camino todos vamos a ir construyendo los acuerdos, los consensos, y ir escuchando con respeto las discrepancias para tener el mejor cierre en este proceso que ya pusimos en marcha y, como dije, tuvo un punto clave el 8 de diciembre del año 2014, cuando por unanimidad, en general, el trámite de esta ley fue aprobada por la legislatura.